cuando navegamos por internet encontramos muchas alternativas en este tutorial vamos a ver el top 7 de los navegadores más rápidos de internet vamos a empezar por waterfox waterfox es un navegador alternativo basado en el navegador firefox tiene código abierto y es dueño de una gran privacidad tiene un buen soporte para todas las extensiones desde esta página podemos descargarla libremente y tiene accesos directos vamos a mirar cómo navega nuestro navegador waterfox esta es la interfaz de waterfox es un navegador bastante rápido en estos recuadros podemos colocar cualquier tipo de acceso directo a cualquier página web en este caso coloque yo youtube vamos a volverlo a colocar de nuevo vamos a colocar youtube vamos a buscar la url de esta página web seleccionamos esta dirección la copiamos y vamos y la colocamos en la url vamos a darle aceptar y ya no lo coloca acá para colocarlo directamente y navegar lo más rápido posible en esta página web tiene una interfaz muy sencilla pero es muy rápida a la hora de navegar una de las cosas positivas que encontramos en este navegador es este copilot este copilot es como un chat gtp el cual podemos preguntarle cualquier tipo de cosa y encontraremos respuestas súper rápida tenemos la configuración en esta parte en la cual nosotros podemos colocar las filas de los accesos directos que queremos colocar podemos ver la actividad reciente y también acá tenemos otros ajustes donde nosotros podemos darle muchas prioridades a este buscador continuamos con el navegador break break es un navegador seguro y privado fue lanzado en 2016 por brendan ike es un navegador que se caracteriza por su privacidad este navegador tiene limitaciones en la invasión de nuestra privacidad entonces se instala súper rápido sin anuncios vamos a ver cómo funciona este navegador tenemos un fondo muy bonito de naturaleza vamos a ver cómo navega por youtube es un navegador súper rápido donde podemos encontrar todo fácilmente aquí tenemos todo lo que podemos navegar lo rápido que es este navegador podemos abrir varias ventanas a la vez y en esta parte tenemos los rastreadores y anuncios bloqueados a 211 kilobytes de ancho de banda y dos segundos tiempo ahorrado estimado tenemos el reloj en vivo lo podemos ocultar y tenemos una ppn totalmente gratuita en este navegador es súper rápido se los súper recomiendo continuamos con el navegador vivaldi lo pueden descargar desde esta página web vamos a ver cómo navegar vivaldi también es un navegador súper rápido una de las características es que lo podemos personalizar podemos visualizar colores temas como está basado en el navegador chromium se le pueden instalar fácilmente extensiones podemos acceder a toda la configuración para cambiarle los temas y los colores podemos acceder también con una cuenta y podemos navegar súper fácil y rápido en este navegador vivaldi y no olvides suscribirse continuamos con opera gx desde esta página web la podemos descargar y ahora vamos a ver la interfaz de cómo funciona esta página web tenemos una interfaz muy bonita en la cual nosotros podemos navegar fácilmente tenemos un menú al lado izquierdo donde podemos ingresar a varias extensiones o también configuraciones podemos cambiar el el tema o los colores es un navegador demasiado futurista y tiene un apartado muy importante que es este de acá gx corner donde podemos ver noticias y lanzamientos de muchos juegos podemos encontrar una navegación muy fluida en este navegador está adaptado personalmente para gamers pero cualquiera lo puede utilizar limita muy poco los recursos de la memoria ram ya que está basado en el navegador chromium tiene una vpn gratuita y tiene una comunidad de juegos podemos navegar fácilmente por este navegador es una muy buena opción para todas las personas que lo quieren utilizar continuamos con el browser o navegador mozilla firefox lo podemos descargar fácilmente de esta página web que es la oficial es compatible con windows mac y linux vamos a ver la velocidad de este navegador aquí he aplicado el tema oscuro para que podamos navegar fácilmente tenemos estos accesos directos vamos a ir a youtube directamente y podemos navegar súper rápido en esta página web podemos acceder también e instalarle aplicaciones ya que está basado en el navegador firefox acá podemos tener herramientas ajustes y poder configurar esta página web que es una también de las más rápidas que tenemos en internet podemos instalarle extensiones y cambiar también nuestro tono o nuestro form ahora nos encontramos con microsoft edge microsoft edge es el navegador que viene por defecto con windows está habilitado para windows mac os ios y android vamos a ver la velocidad de este navegador de entrada nos ofrece una gran interfaz para estar actualizado en cuanto a todas las noticias tenemos deportes juegos casuales dinero tiempo aprendizaje salud y viajes desde acá podemos configurarlo cambiarle la vista o cambiar la forma como nosotros queremos navegar y tiene este menú del lado derecho donde podemos navegar encontrar muchas alternativas que nos ofrece microsoft como pueden observar es un navegador bastante rápido y por último tenemos nuestro navegador google chrome este es uno de los más utilizados en internet por todos los cibernautos uno de los problemas de este navegadores que no tiene muy buena privacidad toda nuestra información personal está expuesta pero nos ofrece una gran navegación y nos ofrece también varias alternativas como por ejemplo instalar extensiones colocar carpetas de favoritos para poderlos organizar de todos los temas que nosotros queremos podemos configurar el tema oscuro para también tener una mejor navegación y una mejor visualización de todo lo que podamos nosotros encontrar en internet desde estos tres puntos podemos ingresar a toda la configuración que tiene google chrome es una gran alternativa para todas las personas que quieren navegar súper rápido y encontrar muchas opciones para personalizar su navegación muy bien amigos entonces este es el top 7 de todos los navegadores más rápidos que tenemos en estos momentos en internet tenemos a break, tenemos a edge, firefox, waterfox, tenemos a vivaldi, google chrome y tenemos a opera gx para ti cuál es el mejor navegador y por qué? déjamelo en los comentarios para que podamos saber y descubrir más características de todos estos navegadores te dejo este link para que vayas a ver este video del top 10 de los mejores navegadores de internet recuerda que te hablo Marcelo Garzón que tengas una excelente vida no olvides dar like, suscribirte a mi canal y compartir este contenido que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial hasta siempre ¡Gracias!